Hola, soy Ilko Rousseff, contrabajista y profesor de contrabajo en la ciudad de Medellín. Bueno, empecé con la música cuando tenía 13 años y la razón verdadera, no quiero ser un ejemplo para los niños pequeños, porque la matemática seguro que es algo perfecto, pero yo estuve frustrado por una profesora que tal vez era demasiado exigente con nosotros, entonces no pude coger cariño a esta materia y por esta razón dije a mis padres cuando cumplí mis 13 años, porque en mi país, Bulgaria, uno después de que acaba sus primeros años en la escuela, tiene que escoger ya su colegio que normalmente tiene algún perfil y entonces tuve que escoger entre deporte o arte donde no se estudia tanto matemática. Entonces resulté dentro de la escuela de música, faltaban algunos meses antes del examen y me ofrecieron el contrabajo. Estuve muy impactado por este instrumento tan grande que obvio ya conocía, porque en mi país es obligatorio que tres veces al año vayas a ver un concerto de música clásica y además mis padres también eran como gente que respetaban y escuchaban de vez en cuando esta música. Y así empecé con el contrabajo, me gradué en el colegio, después hice mi magíster y después terminé mi doctorado en contrabajo. Y un hermoso día recibí la invitación de la Universidad de Antioquia para venir aquí por seis meses. En aquella época era primer contrabajista en una orquesta muy prestigiosa y me permitieron cuatro meses de tiempo que podría estar por fuera del país y dos meses que no me pagaban el sueldo. Entonces yo vine aquí y me pagaron la boleta de mi contrabajo y el mío y tenía la misma boleta desde Bulgaria para regreso para mí, para mi instrumento, cual nunca lo utilicé. Entonces ahora soy profesor en la Universidad de Antioquia, donde paso la mayor de mi tiempo. También enseño en la Universidad de Erfit y también soy miembro de la Filarmónica de Medellín. Estuve muy impactado por el talento colombiano y muy agradecido con todas estas formaciones como red de escuela de bandas que están pensando de los niños y que quieren darles una oportunidad de tocar un instrumento. ¿Por qué? ¿Qué es hacer música? Esto es ayudar y formar sensibilidad a sus hijos. ¿Y qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la manera de sentir todas las cosas, la manera de salir un poco de la rutina y de ver algo mágico que son los sonidos de cualquier música. Me preguntaron hace tiempo si hay buena o mala música. Para mí no hay buena o mala música. Hay música verdadera y música que digamos que la hicieron por alguna razón que no era la inspiración. Todo lo que hacen los jóvenes con inspiración y con disciplina, recomiendo a todos mis alumnos que también practican un deporte. Yo también practico deporte porque el deporte es la disciplina y la música es la sensibilidad. Pero la disciplina es algo muy importante hablando de la técnica, hablando de poder estudiar todos los días, ciertas horas. Eso es la disciplina y bueno, soy muy feliz de estar en su hermoso país. Muy agradecido con Luis Guillermo de estar aquí y deseo mucha suerte en Música Abriles y muy feliz de ser parte de su canal. ¡Gracias!